hola amigos espero que estén todos muy bien en el vídeo de hoy vamos a hacer una receta tradicional venezolana y como todas las recetas tradicionales con historia hay muchas muchas versiones esta es la versión de la familia de mi esposa una delicia un flan con queso crema entre otros ingredientes espero que les guste el vídeo espero que les guste la receta y que se animen a hacerlo porque realmente vale la pena es una delicia así que vamos a ver la receta que si yo venezolano lo podéis preparar en una batidora como voy a hacer yo o directamente en la licuadora lo que vamos a utilizar en primer lugar es una latita de leche condensada esa misma latita la vamos a utilizar como medida y vamos a ponerle la misma cantidad de leche entera a esto le vamos a agregar una mitad de pancito unos 100 gramos de queso crema le vamos a agregar una cucharadita de vainilla 4 huevos y una cucharada generosa cucharada y media de ron todo esto yo lo voy a llevar a la batidora siempre que vamos a hacer el quesillo es preferible tener todos los ingredientes a temperatura ambiente especialmente el queso crema para que después se disuelva en la mezcla para hacer el caramelo vamos a utilizar tres partes de azúcar en mi caso yo estoy usando tres cuartos taza y una parte de agua que sería un cuarto taza nos aseguramos de que el azúcar se moje toda y ahí lo dejamos a un fuego medio hasta que el caramelo se haga una vez que el caramelo ya logramos que tenga el color deseado apagamos el fuego esperamos que baje un poquito la temperatura del caramelo y lo pasamos al molde que vamos a utilizar yo en este caso voy a utilizar un molde de 11 centímetros de ancho por 22 de largo y 6 de alto con un repasador con un guante lo vamos a mover por el molde hasta que se caramele el molde tenemos el horno precalentado a 340 grados fahrenheit o 170 celsius vamos a utilizar el molde y vamos a tener un molde más grande donde vamos a poner agua y lo vamos a cocinar a baño maría entonces ahí le ponemos todo el quesillo sobre el molde lo vamos a cerrar con papel aluminio y cuando ya tenemos el molde bien cerrado lo que vamos a hacer le agua preferiblemente caliente para que el agua toque la mitad aproximadamente del molde donde vamos a cocinar el quesillo esto también lo pueden hacer una vez que pusieron el quesillo en el horno para no tener que estar transportando lo con el agua después de haber estado una hora en el horno vamos a ver el resultado como está el flan buenísimo perfecto lo dejamos enfriar y una vez que enfríe lo llevamos al refrigerador mínimo por cinco horas si es toda la noche mejor que agarre mucho frío y recién después lo desmolda después de haberlo dejado toda la noche en el refrigerador acabo de desmoldar lo es un flan un quesillo con mucho cuerpo quedó muy bueno así que bueno ahora lo vamos a cortar lo vamos a probar y espero que les haya gustado la receta que se animen que lo hagan que nos cuenten cómo les salió y será hasta la próxima receta que estén todos muy bien